y esto es lo que cuesta vestirse como bts para su fan meeting de zoom en las fiestas de pijamas bts celebró sus reuniones de fans el 9 de agosto a través de zoom con un tema divertido para las fiestas de pijamas cada miembro pudo usar su pijama preferida pero siendo bts por supuesto usaban los conjuntos de pijamas más cómodos y elegantes entonces esto es lo que cuesta vestirse como bts para su fan meeting de zoom de fiesta de pijamas 1 RM, RM combinó dos piezas separadas de diferentes marcas para confeccionar su pijama su sudadera náutica es de wild donkey mientras que sus pantalones de franela son de 5252 by logo flanel pijamas set que cuestan 214 y 88 dólares respectivamente incluso en pijamas los chicos usaban accesorios para RM y agregó un collar de ojos sonrientes mediano xx de abec new york y jewelly por 348 dólares 2 jean, jean usa el conjunto de pijamas chilling striped de snoopy goodly por 141 dólares lo combinó con la camiseta de night creature 2 de obby por 44 dólares 3 sugar el conjunto de pijamas de franela verde de sugar proviene de oh oh y cuesta 88 dólares 4 j-hop j-hop también usa una pijama de snoopy camble el suyo es el conjunto de pijamas might camble por 120 dólares por supuesto j-hop siempre complementa cada look con su collar con medallón plateado de louis vuitton por unicef 5 jimmy pepper might pijama set de jimmy y java navi rob provienen del salón de yo y cuestan 72 dólares y 80 dólares respectivamente 6 vi vi usó el check pijama set en azul marino de jupe por 75 dólares 7 jungkook al igual que RM y sugar jungkook vestía pijamas de oh oh de la línea de 5252 de la marca y usó el logo flannel pijamas en verde por 132 dólares antes de que concluyera el fan meeting el set ya se había agotado y vi de bts actualiza a army sobre la lista de canciones de su próximo mixtape originalmente reveló que tenía aproximadamente 13 pistas preparadas para sus mixtapes pero sus planes han cambiado actualmente finalmente vi reveló que no estaba satisfecho con la música que creó y que estaba tratando de rehacer muchas en la pista tengo una canción que me dieron y 10 que hice yo mismo pero comencé a escucharlas y me preocupaba que fuera lo mismo para los army así que poco a poco voy rehaciendo las canciones paso a paso estoy trabajando duro vi sin embargo su actuación más reciente muestra cuán en serio se está tomando su mixtape de las 15 piezas que tenía preparadas actualmente eliminó 12 de ellas con sólo tres pistas restantes reveló que actualmente está descansando de trabajar en su mixtape vi dijo anteriormente con rolling stone hacer un mixtape es mucho trabajo trabajar en mi propia cinta significa que tengo que hacer todo lo relacionado con todas las canciones del álbum tengo que participar en la escritura de las letras y las melodías de todas las canciones y en el proceso de producción combinando con la apretada ajena de bts puede llevar mucho tiempo preparar un mixtape sin embargo sin duda valdrá la pena esperar pero lo bueno de esto es que me da la oportunidad de mostrar quién soy y mostrar la música que realmente tiene el color de kim taehyun el color de b a nuestro army así que esta es una gran oportunidad por supuesto y eso es lo que hace que crear este mixtape sea tan divertido y satisfactorio vi y artista de kpop cg revela cuánto se dedica realmente a la edición para crear vídeos musicales de kpop se requiere mucho trabajo para crear vídeos musicales e incluso la planificación del guión gráfico filmar las tomas y luego editarlas juntas en un vídeo reciente de do yuram un artista coreano de cg que ha trabajado con bts twice y 17 se sentó para una entrevista durante el vídeo explicó las ediciones que habían hecho durante las presentaciones de bts de border asimismo añadió lo mucho que ha disfrutado de la edición de vídeos como aespa negro mamba y tvn vicenso debido a su sobre el top de edición para encajar con el concepto también reveló que otros roles tienden a dar toques finales a un vídeo musical además de cuidar muchos detalles de fondo se le preguntó si editan las caras de los idols y actores en los vídeos el editor explicó que a veces lo hacen pero la forma en la que se filma el vídeo afecta la calidad de edición que pueden hacer también editamos sus caras pero si el cuerpo entero de un idol está en el vídeo no le ponemos gráficos pero para las escenas en las que la cara de un idol está muy ampliada eliminamos todas las imperfecciones de su cara con tan altas expectativas de los fanáticos de que los idols del kpop se vean perfectos todo el tiempo no fue sorprendente ver cuánto trabajo de edición a veces se dedica a los vídeos musicales eliminamos arrugas imperfecciones y el vello facial también de los idols masculinos además esto fue algo conocido en instagram recientemente pero a veces también eliminamos el vello de las axilas a veces necesitamos cuidar un vello corporal tan pequeño aunque explicó que ha editado imperfecciones para muchos vídeos musicales se le preguntó si había un idol específico que vio en un vídeo original sin editar y pensó vaya este idol se ve impresionante junto a vts el editor a reveló que también había trabajado con txt en varios vídeos musicales aunque explicó que todos los miembros son atractivos señaló a subin en txt hay algunos miembros muy atractivos hay pocas personas que claramente se ven atractivos o bonitos en pantalla de los miembros de txt subin era una de esas personas demuestra que se necesita mucho trabajo para garantizar que un vídeo musical esté listo para ser lanzado a pesar de todas las ediciones el editor reiteró la idea de que la mayoría de estos idols son impresionantes sin todas las ediciones pero puedes ver el vídeo completo sin problemas y jungkook de bts vivió su mejor vida de estudiante universitario en quiebra jungkook es un millonario pero a veces parece que se olvida el patrimonio neto informado de jungkook es de al menos de 8 millones esto significa que puede comprar todo el equipo de gimnasia camisetas negras y leche de plátano que desee el lujo está al alcance de su mano pero jungkook todavía tiene sus momentos de estudiante universitario arruinado o de estudiambre se diría aquí en méxico después de todo por qué relajarse en tu apartamento de 1.7 millones de dólares cuando puedes grabar vídeos de sincronización de labios en un armario por qué pedir gourmet cuando puedes pelear con tu jung por una bolsa de papas fritas por qué usar almohadas cuando las toallas enrolladas hacen el mismo trabajo espera toallas que por qué bangtan tv lanzó un vídeo de la visita de bts a su tienda emergente de house of bts después de revisar su merchandising jungkook decidió comprar una almohada porque no tenía una no tienes una almohada jin exclamó con incredulidad yo uso toallas enrolladas respondió jungkook b confirmó que jungkook realmente no tenía almohadas la última vez que fui a la habitación de jungkook no había almohadas por cierto descarga la aplicación kawaii que es una aplicación parecida a tiktok donde puedes ver vídeos de bts de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este vídeo y sana de todas estuvo la vergüenza de toda su vida después de ser captada por la cámara en un programa de premios sana de todas estuvo la reacción más linda cuando fue captada inesperadamente por la cámara el año pasado en los old music awards twice se sentó alrededor de una mesa con toda la atención en el escenario todos excepto sana sin embargo sana se distrajo haciendo algo que ninguno de sus miembros estaba haciendo jugar con confeti adorablemente tomó dos pedazos de confeti y se los colocó sobre los ojos cuando terminó sin embargo tuvo una sorpresa en su vida le dijeron que la cámara captó sus acciones y no podía creerlo y bajó la cabeza avergonzada al ver su fuerte reacción nayon inmediatamente preguntó qué sucedió sana explicó y reveló lo que hizo y todo luego volvió a bajar la cabeza y la sacudió vigorosamente mientras sus miembros se reían bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más vídeos como éste comparte este vídeo con sus amigos dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro vídeo como éste activa la campanita dime qué integrante es tu favorito comenta algo de los integrantes de bts y nos vemos en el próximo vídeo año ¡Gracias!